Hola, bienvenido a Fanchepan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del símbolo más emblemático de la primavera nipona, la flor de Sakura. La prunosurrelata es el árbol mejor conocido como cerezo japonés, o para los más metidos en el tema, la flor de Sakura. El kanji con el que se escribe la palabra Sakura, tiene los radicales de árbol, mujer y agua, con lo que intenta representar a una mujer bajo un árbol de Sakura, muchos pétalos están cayendo sobre ella, un poema en solo una letra. La relación de los japoneses con la naturaleza es fascinante, digo, tomemos por ejemplo el shintoísmo, su religión endémica, la cual básicamente es adorar a la naturaleza. La tradición más arraigada que tienen los japoneses con el árbol de Sakura, es el hanami, que literalmente significa ver la flor. Este consiste en preparar un picnic abajo de un árbol de Sakura, cuya flor ya está floreciendo o incluso ya se está mudando. Esta tradición ya se encontraba registrada en el Nihon Shiki, un libro del siglo VIII que recopilaba el comportamiento de la sociedad japonesa del periodo Nara. Claro está que esto ha cambiado muchísimo con el tiempo, y actualmente es todo un negocio, donde tanto el gobierno como empresas privadas cobran por lugares para hacer tu hanami. El precio de estos lugares dependerá de qué tan cercano están de los árboles o de la fecha de florecimiento del árbol. De seguro te estás preguntando cómo determinan esto último, y la verdad es muy sencillo. Resulta que el florecimiento del árbol es tan importante para los japoneses, que su agencia climática nacional tiene un departamento exclusivo para ver los datos de cuándo va a salir la flor de Sakura en todo el país. La flor de Sakura junto con el crisantemo son consideradas las flores nacionales de Japón, aunque solamente esta última lo tiene bajo escrito por la ley de la familia imperial. Se cree que la flor de Sakura es amada por los japoneses por ser el ejemplo perfecto del wabi-sabi, la filosofía de amar lo efímero, ya que este espectáculo solamente lo podemos ver de entre 7 a 10 días por año. Si vives en Japón, algo que te anuncia que ya va a llegar la primavera son los miles de productos con la imagen de esta flor. Como esos termos fantásticos que todo el mundo quiere comprar en Starbucks. Pero tengo que contarles que no siempre fue utilizada con propósitos tan nobles. En la segunda guerra mundial, la asociación de la flor de Sakura la utilizó como su símbolo. Y este era un grupo extremista militar que fomentaba el fascismo en su país. Y quién diría que años después sería utilizada como el símbolo de un grupo de mexicanos que aman compartir su amor por la cultura japonesa. Igualmente es un símbolo de amistad. El gobierno japonés ha regalado árboles de Sakura a sus países aliados, como Estados Unidos, Alemania y por supuesto a México. La flor de Sakura es comestible, pero se recomienda no consumirla en exceso, ya que posee un químico llamado kumarina, el cual es anticoagulante. Y si se consume en exceso, podría causar la muerte. Durante la temporada vas a encontrar postres, tés e incluso frituras con el sabor de la flor de Sakura. Y de seguro te estás preguntando qué pasa con su fruta. Pues te tengo que contar que la cereza que tú conoces no se da en este árbol. La fruta que sale del Sakura le llaman Sakura Mbo. Y es una especie de frutilla con una cáscara muy gruesa, poca carne y que realmente no se puede comer. Por último, quiero darles unos tips para identificar fácilmente la flor de Sakura de sus primos, el durazno y el ciruelo. La flor de Sakura se puede encontrar en varios tonos dependiendo de la subespecie del árbol. Pueden ir desde el rosa intenso hasta el blanco más puro. Y la pueden encontrar en variedades de 5, 10 e incluso 100 pétalos. Estas características las comparten con sus primas las otras flores que mencionamos. Pero la característica definitiva del Sakura es la punta de sus pétalos. Ya que no terminan en un pico. Terminan en un corte en forma de V. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y comparte con tus amigos. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. ¡Mátane!